En 2014 cumplió 100 años de vida y hoy a los 103 años dejó de existir el poeta chileno Nicanor Parra Sandoval en su casa del balneario Las Cruces. A Nicanor Parra se le considera uno de los mejores poetas de Hispanoamérica. Su profundo amor por la letra lo demostró en su libro de poemas y antipoemas de 1954, pero no solo en la literatura destacó sino también lo hizo en las matemáticas y la física. Nicanor Parra nació en Chile en 1914 en el seno de una familia en donde se respiraba el arte. Su padre fue docente y su madre una consumada aficionada a la música. A los 18 años logró una subvención para completar sus estudios humanísticos en Santiago de Chile, donde tuvo la oportunidad de relacionarse con otros intelectuales de gran importancia para el arte de su país. Más tarde comenzó diversas carreras universitarias, aunque finalmente se decidió por las matemáticas y la física y una vez que se recibió fue catedrático e incluso director de una institución educativa durante mucho tiempo. En su vida la formación académica ocupó un lugar primordial. En más de una ocasión viajó al extranjero para realizar cursos, siempre a través de becas, lo que reflejó el gran esfuerzo que realizó para acceder a ellas. Durante su carrera recibió varias distinciones como el Premio Cervantes en 2011, el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo y también el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, entre muchos otros. Aunque solo fue postulado al Nobel de Literatura en forma oficial por algunas entidades en 1995, 1997 y 2001, siempre se le mencionó como un digno merecedor del galardón por críticos y literatos internacionales. Hermano mayor de la reconocida cantautora chilena Violeta Parra, Nicanor, fue referente para otros hombres de letras como Pablo Neruda, Vicente Huidobro y Pablo de Roca, y era considerado uno de los poetas vivos más importantes del siglo XX. Notimix